Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sevilla 0, Barcelona 3 Victoria más que merecida y justa El Barça ha sido claramente superior al Sevilla hoy El arbitraje de pena Otra vez, Mateo Laoz Perjudica al Barcelona Recordemos que este árbitro Pues nos quitó una liga En aquel partido famoso Contra el Atlético de Madrid Pues hoy para mí Ha vuelto a perjudicar al Barcelona Referente a nuestro querido Barça Pues ha sido superior, como dije Ha jugado muy bien Simplemente una cosa que noté Que el equipo al principio Pues no muestra agresividad Intensidad a la hora de jugar Y eso obviamente Pues contra rivales como el Bayern Pues lo podemos pagar Sigo pensando también Que Eric García Y Ferran Torres No tienen nivel Barça Para mí Deja mucho que desea el nivel Que están demostrados en el campo Y Robert Lewandowski Pues otra vez más Para mí ha sido el mejor Junto con Rafinha Vaya pedazo De delantero tenemos Sin lugar a dudas Es el mejor delantero del mundo Digan lo que digan Total Enhorabuena A todos los culés De todo el mundo Por esta victoria Y seguramente Vamos A seguir A por más Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos